Un gesto solidario de efectivos de la comisaría de Nicolás Alcázar del Porvenir. En esta oportunidad, el mayor de la policía, Juan Carlos Chávez, junto a la promotora de la sección de la Policía Comunitaria, llevaron una caja con víveres y un sobre cerrado al policía en retiro, Justo Céspedes, quien tiene a su hijo delicado de salud. Este pequeño presente que le estamos entregando en estos momentos. La que vea que vamos a olvidar. Ahí nomás, ahí nomás, no, no, el señor no, ahí nomás. Es un presente que toda la comisaría le hace a usted, como muestra de amistad, camaradería, cariño que usted tiene, que nos tenga siempre presente. Una labor social que esta vez también benefició a José Carlos Rosas, coordinador de las juntas vecinales, quien se encuentra recuperándose del COVID-19. ¿Por qué tiene que pasar? Así que no, yo creo que usted recibe el apoyo de nosotros. Lo propio ocurrió con Dilmer Villanueva, coordinador de la JUVES, Vecinos en Acción, quien se encuentra luchando contra el coronavirus. Todos ellos recibieron no solo la ayuda, sino también palabras de aliento para superar el difícil momento. Un gesto digno de imitar y aplaudir.